La aparición de un pequeño cocodrilo nobulario de Tamolipas movilizó a los elementos de protección civil el cual había sido avistado en un arroyo por lo que ya se hizo el acordonamiento del área para capturar al reptil las autoridades señalan que se trata de un ejemplar pequeño e inofensivo de 85 centímetros de largo por lo que esperan hacer la extracción para llevarlo al zoológico de la ciudad Subieron una fotografía de aparentemente un cocodrilo y nos apercatamos y nos apersonamos ahí en la parte específica donde existía el reporte y vimos y hizo su aparición pero es un reptil pequeño, es un reptil pienso yo que he comprado en alguna veterinaria y tal vez lo tuvieron un tiempo en casa y se deshicieron de él, es lo más probable no mide más de 85 centímetros, lo hemos tratado de capturar pero para no hacerle daño lo que hicimos fue resguardar esa área Ante esta situación piden a la ciudadanía de no acercarse al arroyo donde se encuentra el reptil El animal por su tamaño no nos va a hacer un daño definitivamente al ser humano Aquí el riesgo es que se vayan a caer a esa parte del arroyo en donde hay un espacio que mide aproximadamente 3 metros de profundidad Se les avisó a los vecinos que no se acercaran Este tipo de especies en muchas ocasiones son compradas de pequeñas y cuando crecen las personas las abandonan lo que podría convertirse en un problema Si nosotros contamos con alguna mascota y algún día ya no la necesitamos, no la queremos vayan al zoológico, es el lugar que es el idóneo para tener un animal de alguna especie que no sea muy común Este hecho nos ha aislado en la ciudad ya que hace un par de años también se encontró un cocodrilo más pequeño en otro arroyo de la ciudad Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra